Bienvenidos al Centro de Cría de Escribía Dinamarca, que forma parte del Programa de Cría de Petra en Dinamarca. Centro de Cría de Escribía, la mejor genética Petra en con alta eficiencia alimentaria, que trabaja con cerdos vitales y sociales y la mejor calidad de carne posible. Para más información visite Petra en Dinamarca.dk